Hola, ¿cómo están chavales? Hola chavales, miren como los veo, como los observo con mi catalejo Hola chavales, estamos en un nuevo video de Juguemos Minecraft con Conejito29 Tenía mucho tiempo que no se conectaba Hola chavales, mi catalejo lo tiré por ejemplo No se te oye Hola chavales, ¿cómo están? Y bueno, como ven, hace mucho que no hago video con el chaval Es porque he estado haciendo un sitio de hospital Y pues, no me ha dado tiempo a veces Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí chaval? Esta vez les vamos a enseñar una cosita a los chavales Bueno, ya vieron un spoiler Y se te va a hacer chavales Yo le ayudo un poquito nomás Tenemos más pisos Tenemos más comida Bueno, primero chavales, lo que ven en la frente de la cama del chaval Si lo ven, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo estaba antes? Como que el del chaval tiene un poquito más de sombras Y el mío está todo eliminado Vamos a enseñarles lo que modifica el caballito Vean, no te da algún que Vean, aquí es donde se escuchan los chavales Tenemos este Bueno, lo modifique Antes a este señor lo teníamos aquí Y ya lo moví aquí Para que fuera más fácil Lo levantamos Y aquí convertimos a los señores estos Y vengan para acá Ampliamos este paso Pusimos esto Apenas acabo de entrar Ya me lo voy a matar No, y tenemos esto ¿Qué piensan? Sanabelas Y acá que son papás Papás, papás, papás Y tenemos muchos bloques de estos Porque Me he quedado mucho tiempo En la rebaja de guardianes Y pues se mataron muy muchos ¿Qué más? Aquí esto ya lo conocen No sé qué más he hecho Bueno, ahorita nos les vamos a enseñar ¿Qué les enseñamos? A ver Señor, no lo quiero por acá ¿La baja? En el día medias, ¿eh? Bajas En el día medias Si te haces en el hotel Te matas Ahí, ahí, ahí Uy Me pegué con las las guinas Bueno Bueno, más o menos ahí Bueno, entonces He estado haciendo estos jugales Tengo una putera ¿Qué haces? Vean lo que hicimos Ahí es Tenemos a nuestros señores Que nos ayuda No nos estamos esclavizando Bien, chavales Me puedo meter Nos ayudan a conseguir Esmeraldas Y así los intercambiamos Fíjense este 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 En la calda Yo puedo Un pico de diamante Con eficiencia Y un pediclo Por once Esmeraldas Y luego Este 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 Me da Sintouch Eficiencia Y un boy Y este Me da Sintouch Pues el diáno No puede Encojar por aquí Pero yo sí No Por eso Lo hice así Y luego Aquí vengo Y les cambio Cosas Solo son buenos Para Para Y luego Como he hecho Muchos mecanismos Me cerró La puerta A la cara Como he estado Haciendo Muchos mecanismos Ocupo Mucha Mucha Lo que lees Lo que me dan Desmeraldas Vengo y se los doy A estos tipos Y de aquí Consigo Como cinco Stacks En una vuelta Y Aux Ven chavales Ah y como Tengo muchas Experiencias Pues Me hice Una Una De encantamientos Aquí Pero bueno Todavía no va a faltar Mucho Para Acabarlas Y estoy pensando Entre uno de De los aldeanos De Que te cambian Esto Y te dan Cuerzo Porque estoy haciendo Algo Que ocupo Mucho Cuerzo Al chaval Le gusta Decorar Con la huella Es muy Luminosa Ah Estoy haciendo Una prueba Luminosa Y Ah Puse pastito Sí Porque ya Nos aburrió La ropa Puse pastito Aquí Y Subamos Para enseñarles Los demás Ah Y así que Les vamos a enseñar A los chavales Cuerzos Ven Un tazo Ven Acá la fecha de fuego No 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 se apaga Que claro ¿Verdad? Seguidme 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 Y estábamos Haciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Venir Es algo que tenemos pendiente Desde hace mucho Y ya lo acabamos Bueno Ya lo acabé Que le salimos Aquí Aquí Estamos Haciendo Nada ¿Qué estamos Haciendo? ¿Qué recuerdanos? ¿Mmm? Aquí Estuvimos Haciendo Unas cositas ¿Qué estuvimos Haciendo? Tuvimos Terminando Unas cositas Que Nos quedaron Pendientes Y miren Chavales ¿Cómo cuál? ¿Qué estamos Haciendo aquí? Como Este Jardín De aquí Y Como Eso De ahí ¿Y qué es Eso De ahí? Eso De ahí Eso De ahí Es un Creeper De oro Estábamos Haciendo Un Creeper De Diablojes De diamante Miren Cómo Me baño Chavales Y Lo Acabé Sí Lo Acabé Porque Está Dominando También Mucho Vean Acabé Mi Clip De diamante Y Este Es Un Monito Es Un Stiff De De Minerales Y Vean Y vean Cómo Se ve Y vean Cómo se ve El chaval Bueno Bueno Aquí nos Tampamos Arbolitos Y Tuve Que ampliar La Isla Hice Esto Hice Estos Cajunitos Ay Chavales Perdón Un Mosco Se me Puso En La Pantalla ¿Cómo Ves Mi Monito Mira Compara El Stiff De Minerales Bueno De Lo Cuatro Minerales Y el Creeper De Oro Que Ya Tienen Creeper De Oro Y Creeper De Diamante Opa A ver Estuve No Hice Mal El Creeper De Diamante Y El Creeper De Está Bien Bueno Si Está Muy Bien Está Muy Bien Hecho Pero Es Momento De Ponerle Una Nareja Ah Está Muy Buqueado No Se puede Ah Y Luego Hice Una Entra Al Techo De De Aquí Ah Si Mira Toma Vamos A ver Vamos A ver Vamos Que Tengo La Puntería De A ver Dónde Cabe La Calle Chavo La Flecha Atrevesó El Portal Eh Bueno Usted No Lo Vio Pero Si La Atravesó Porque Ahí No Están Las Fechas Ahí No Está La Fecha Pero Tal Vez La Atravesó Ah Y Luego Poco A Poquito Estoy Ampliando Este Ah Si El Bioma De 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 Nos Falta El Y Le Voy A Hacer Todo Lo Que Está Aquí De Paso Ah Quieres Hacer Una Racking No ¿Qué? Es el Otro Bioma Pero No ¿Cuál Bioma? Ay Chavales Ya Se Está Viendo Algo Que No Quiera Que Vida Ay Si Si Lo Vieron Ya Vamos A Presentar Porque Tal Verte Con Y Vamos A Ver Vamos A Y Ya Lo Había Visto Cuando Estaba Construyendo Y No Quería Que Lo Viera Porque Era Sorpreso Entonces Como Yo Soy Muy Malo Pues Yo No Lo Canceler Es Y Y Algo Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.